De caro estoy pagando El haber tensionado El amor que me dabas por una locura Estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirle perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que extrañas mis manos, que muero de ganas De volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que otro hombre Estás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido, te ruego, te ruego, te ruego De rodillas te pido, te ruego, te ruego, te ruego De rodillas te pido, te ruego, te ruego, te ruego De rodillas te pido, te ruego, te ruego, te ruego, te ruego Te ruego, te ruego, te ruego, te ruego